Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy María de mariatalavera.com. Descubre el bienestar y hoy te ofrecemos otra cápsula de bienestar de la mano de Nerea Rubio, que ya conocéis, la experta en consciencia corporal, y vamos a hablar de los pies, de la importancia del caminar, de la postura, de cómo te sitúas en la tierra. Esa es. La importancia de cómo estamos plantados, cómo estamos posicionados con los pies en la tierra, puesto que todo nuestro peso, todo nuestro cuerpo, tiene ese eje de referencia. ¿Cómo me posiciono yo en la tierra para después ir a caminar o hacer lo que tenga que hacer? Sí, cómo se sufre, además de los pies, ¿no? La cantidad de gente que tiene problemas, dolores de pies, juanetes... Efectivamente. Hay muchas cosas que vienen de los pies. Y como antes veníamos de los cuadrúpedos... Claro, todavía no nos hemos acostumbrado. Y hacemos lo que podemos. Mira, fíjate que mi dentista me dice que según cómo muerdas, afecta al caminar, a cómo caminas, o según cómo caminas, afecta a la mordida. Entonces, lo importante es tener bien la boca, bien los pies, todo, porque todo está conectado, ¿no? Efectivamente. O sea, date cuenta que los pies es la base y los cimientos de toda la estructura ósea, que es como los cimientos, ¿no? Donde luego todo se monta, efectivamente. El tronco, donde luego todo se monta. ¿Y entonces qué nos propones, Nerea? Bueno, yo propongo ejercicios para sentir los pies, para posicionarnos, enraizarnos y dejar que todo el cuerpo pueda efectivamente descansar encima de nuestros pies. Y las posiciones más cómodas y más saludables para caminar. Fenomenal. Pues vamos con el uno. Venga, vamos con el uno. La importancia de apoyar y posicionar todo el pie. Hay pies hacia adelante, paralelos. Uno de los ejercicios es el del enraizamiento, el de coger peso, el de dejar el peso en el suelo y sentir como los pies se aploman. Mis pies tienen que servir para aplomar las sensaciones de que de los pies nacen raíces, ¿vale? Que se incrustan y crecen hacia el suelo y se agarran a la tierra. Entonces, es importante sentir los pies abiertos, los dedos apoyados, los talones bien apoyados también y las almohadillas. De ahí lo que vamos a hacer es rebotitos, ¿vale? Doblando rodillas, dejando que el peso vaya cayendo a los pies y sintiendo cómo se abren los pies, cómo se abren las plantas y cómo esas raíces van cogiendo tierra. Un ratito, sentir que los pies se abren y cómo voy cogiendo cada vez un poquito más de intención hacia el suelo. Esto lo podemos hacer así, en paralelo, que es importante que los pies estén hacia adelante, los dedos miren hacia adelante. Y también lo podemos hacer con los pies juntos. Y ir visualizando esas raíces que van agarrándose a la tierra. Vamos con el segundo para posicionamiento. Abrir el movimiento de los pies. Los pies son muy flexibles. Lo que pasa es que, como no los trabajamos, no nos los tocamos, no utilizamos todo el movimiento que tienen nuestros pies, se nos van como agarrotando, ¿no? Es como se nos quedan demasiado cerrados, no los flexibilizamos, no tienen aire y acaban yendo como en bloque. Es importante abrir los pies de esta manera, que es todo el juego que hacemos al caminar. ¿Vale? Una vez que yo me posiciono con los pies hacia adelante y con esa seguridad en las piernas, el juego del caminar, que es, esto es lo que hace el pie, realmente, es lo que vamos a trabajar. Peso en las almohadillas y en los dedos, paso a toda la planta y levanto. Apoyo, uno, y apoyo atrás. Delante y detrás. Cuidado con estas cosas que no pasan. La intención es coger fuerza ahí, en la posición hacia adelante, con un pie y con el otro. Podemos hacer 15 veces con un pie, 15 veces con el otro, dos veces. Diariamente, durante un tiempo, ¿vale? Vamos a intentar, pues hacerlo 15 días, un mes, para que el cuerpo lo vaya integrando. Estos dos ejercicios de posicionamiento, abrir los pies, ¿para qué? Para caminar, pero caminar para salir a la vida. Una vez que tengo una buena posición, que estoy en mí, con todo el peso en mis pies, en mis plantas y mis talones, caminamos. Entonces, ¿cómo caminamos? Pues hacia adelante. Siempre caminamos hacia adelante. Date cuenta que nuestra dirección, nuestros ojos van hacia adelante. Nuestro plexo va hacia adelante y nuestros pies se direccionan hacia adelante. Con una dirección hacia adelante, confiada. ¿Vale? ¿Qué es? Ni aquí, porque si yo me pongo aquí, ¿qué dirección tengo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde camino? La derecha, la izquierda, confusión. ¿Vale? Esto implica una confusión corporal y luego las rodillas lo sufren. No, camino hacia adelante. Al igual que hacia adentro, tampoco es como aquí me choco conmigo mismo, ¿no? Entonces, camino hacia adelante. Una dirección confiada, segura. Es importante también la mirada, porque tengo un objetivo claro. Yo tengo un objetivo claro de hacia dónde voy y camino. Entonces, el ejercicio es, cojo un objetivo, lo miro, camino, voy y llego. Una vez que llego a mi objetivo, cambio la visión hacia otro lado, me posiciono, camino y voy. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Podemos ir haciendo este ejercicio en casa, direccionando los pies y la mirada. Es dónde voy, camino, con los pies hacia adelante y mi mirada. Llego, me busco otro objetivo. Me posiciono, camino, busco otro objetivo. Me posiciono, camino, me posiciono como hemos hecho. Con el peso, con los pies hacia adelante y camino. Otra de las cosas de las que os he hablado son los pesos. Bueno, el peso de nuestro cuerpo. ¿Dónde está el peso? Vale, pues el peso tiene que estar repartido. ¿Por qué? Daros cuenta que la superficie del pie es pequeñita, en referencia a todo el cuerpo. Lo que pasa es que, gracias a Dios, tenemos dos pies, ¿vale? Dos ejes de referencia bien plantados. Habréis visto que, o bien, muchas veces tenemos el peso detrás, es decir, en los talones, lo que hace que el cuerpo tenga que compensar y tensar y agarrarnos como para ir hacia adelante, o en otras ocasiones, demasiado adelante y se nos levantan los talones del suelo. No, hay que intentar apoyar toda la planta, ¿vale? Porque toda la planta en el suelo significa que yo estoy en mi cuerpo. No tengo ninguna zona corporal que no esté agarrada, que no esté plantada, ¿vale? Que no esté sin proteger. Proteger es, según como yo me aplome, me agarre al suelo, así puedo estar protegido. Es de ahí que viene después la seguridad corporal y en las piernas. Entonces, el peso, para hacer este trabajo, para hacer trabajos de conciencia corporal o cualquier ejercicio físico que queráis hacer, el peso tiene que estar repartido. Vamos a dejar que el cuerpo esté relajado porque los propios pies tienen la capacidad de sostenerme junto con las piernas. Así que, el peso bien repartido en los pies con la tendencia de avanzar. Entonces, vamos a hacer este juego de pesos, que es llevar el peso hacia adelante, dedos y almohadillas y llevar el peso hacia los talones. Llevar el peso hacia adelante y hacia los talones. Y sentir como el cuerpo va cambiando, como se tensa, como agarra, como se fuerza para agarrarme si no estoy con el peso en el centro. Así que, de repaso, me posiciono, camino y juego con los pesos. Y observad como estáis con vosotros plantados en cualquier momento de vuestra vida. Y ahí viene el cambio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!